Muy buenas, buenas amigos. Estamos en un video más aquí en Maná, bendición de Dios. Estamos en un video más. Aquí pues andábamos buscando ahí a Tia Vite. Y está acá. Ya no la encontramos. Para donar en toda la feria. Sí, por eso les digo yo que andábamos buscando. Miren, nos fuimos por allá, no pudimos entrar. Dimos la vuelta a todo eso y aquí sí pudimos entrar, pero ahí... Es que ahora compré bastantes carros ahí. Sí, de veras, vimos que hay bastantes carros. Como aquí no se está la que vinieron a parquear ahí, porque en todo el lado están cobrados. Sí, es cierto, ahí está lleno. Ah, mire pues. Está cerca de la feria. La abuelita, viste, sí. Ahí cuando vienen a verme, les digo, ahí vienen pues, vamos a ir a la feria. Sí, y aquí a un paso le queda. Así es. Oye, que ya no puedo andar ahí yo, se vino la feria para mí. Sí, va. Ahora ya la miro más alegrita ahí. No, sí, ahora mira. Lo que pasa es que como ya el dolor no lo tengo demasiado. Ya, gracias. Ya me dan ganas, ya me comen a mi tortilla. Ah, qué bueno. Una vez pasada, solo un pedazo de tortillas, solo un mojado a la comida y ya. Sí, pues. Uy, sí ya. Ahora sí ya comen. Gracias a Dios ya. Sí. Y la gente viene y me dice, coma, me dice, porque se está muy demacrada, coma. Sí, tiene que comer. Sí. Ajá. 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 Pues, hoy, venimos a, a darle una sorpresa, verdad, que mandó pues una querida suscriptora. Ajá. Ajá. Y, anónima, a uno le gusta también que, que uno me enciende su nombre, verdad, anónima. Y, voy a hacer entrega de, del dinero que mandó. Uy, yo lo metí. Del billetico. El billetico. Yo lo metí. Uy. Sí, la verdad. Hoy no le mandó. Aquí está, donde esté abuelita, pues ahí le mandó ella, 200 quetzales para que vea qué es lo que compra usted. No más medicina vamos a comprar. Ajá. Ahí está, mire, 100 y 100, 200 quetzales, le hacemos entrega a la abuelita Vite. Ahí tiene, 200 quetzales, tía Vite. Bendito sea Dios. Ahí está. Y esa persona que mandó eso. El señor la proteja demasiado. Así es. Y yo dice, mira más bonita, tía Vite, hoy ya no le duele mucho su quesito, miren. Ya, ya es poco lo que me duele. Gracias. Le doy su bendición a la abuelita, porque la verdad sabemos que ella necesita y como pamba ya no, ya no vieron ayuda fue para seguir con lo de las curaciones. Sí, pues. Y por eso no habían venido, verdad. Por eso no habían venido. Pero ustedes siempre son bienvenidos, aunque no traigan nada. Gracias, tía Vite. Me pueden venir a ver, díganme. Sí, pueden venir. Sí, amigos, verdad. Hola, pero si alguien de veramente, pues, quiere ayudarle, va, tía Vite, quiere seguirle ayudando por medio de nuestro canal, pues. Sí, sí. Y bienvenido sea. Siempre les agradezco mucho. Pues, como ustedes pueden ver, aquí se hacen las entregas y de lo que ustedes mandan, vea, ahí, pues, mandaron 200 quetzales, 200, hubiera sido más, igual, vea, o menos, igual, siempre se entregan las cuentas cabales. Entonces, allí pueden ver, amigos, pues, tía Vite, ahí, pues, tiene su dinerito, pues, ahí que vea ella que compra. Sí, porque ella también necesita. Su medicina o compra un su pollito, ahí que vea ella, ella puede ver lo que ella compra, vea. Así es. La medicina para, pues, irme tratando, gracias a Dios, que esa persona que colabora conmigo y con ustedes también, porque ustedes, si ustedes no ponen su esfuerzo allí, no. Sí, nosotros somos el puente para hacer llegar las ayudas, ¿verdad? Y bueno, estamos agradecidos con esa persona que le mandó, pues, esos 200 quetzales a la abuelita, que Dios se los multiplique. Así es. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo y también a las personas que han ayudado con lo de su pie, muchísimas gracias, les damos las gracias de todo corazón, porque sí hicieron bastante por la abuelita y ahorita ya, ella ya está mejor de su pie, gracias a Dios. Pues, sabemos de que, bueno, nosotros pedimos, ¿verdad?, de que sigan ayudando, si pueden, ¿verdad?, para seguir con lo de sus curaciones, con su medicina. Si ustedes vienen el deseo de seguir colaborando, pues, nosotros siempre estamos ahí presentes para traerles las ayudas a ella. Sí, gracias. Y lo que ustedes ordenen, pues, eso se hace. Por ejemplo, hoy nos dijeron que le trajeran el dinero y cuando mandan para las curaciones, pues, para las curaciones, ¿verdad? Sí, sí, porque nosotros hacemos lo que nos dicen. Es cierto, ahí se aclara, ¿verdad?, porque como ellos dicen, bueno, compren la medicina, la medicina, y dicen, dale en el dinero, pues, el dinero. Sí, pues. Pues, como aquí ellos, por medio de este video, ellos se fijan si entregamos el dinero o qué. Entonces, rogamos a Dios, vea, a esas lindas personas también, que si quieren seguir colaborando con la abuelita, pues, bienvenido sea, porque ella todavía, como pueden ver, su piecito, todavía ella ahí lo tiene envuelto. Ahorita su nuera la está curando. Lo tiene envuelto, miren. Está echando la crema. Entonces, pues, ella ahí tiene su piecito, ya va mejor. Gracias a Dios y a ustedes. Ya poquito me moja aquí. Sí, como ya le va secando. Es que el romero como no le va a secar. Y aquí ya se mira como así, vea. Gracias a Dios, ya está delgadito. Mira el huesor de dos dedos, dice que tiene ahí. Sí, no podemos sacar ahorita, porque como tiene ya vendado, tal vez otro día venimos y le venimos a sacar este humedadito, pero no sé qué día le va a tocar, que ya le va a... Hoy la limpeo entre cuatro días. Ah, bueno. Ah, entre cuatro días. Y a un mes, jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo le tocaría la limpieza otra vez. Ah, bueno, vamos a hacer todos los posibles. Y ahorita ella me va a limpiar temprano. Para verle cómo va, verdad. Gracias a Dios, vea. Gracias al señor. A ella me dice, está mejor. Me dice, ya bastante. Me llega a la amba. Gracias a usted por cuidar del abuelito. Suero, con suero. Ah, bueno. Gracias. Bueno, para mí sería también, verdad, por si hubiera, pues de repente... Si alguien desea mandar, verdad, que sea para una curación que venga a... Para que venga como a supervisar, correcto. A ver cómo va. Sí, sería bueno. Así le estaba diciendo yo a ella, no sé qué día. A ver cómo va y le echamos una llamadita. Ajá, para que ella siempre venga. No, así de vez en cuando, verdad. Ajá, que venga de vez en cuando, ajá, acabar, que de lo que iba, porque siempre es bueno. A la curación que mismo en aquel día iba contenta, porque ya iba mejorando. Sí, no, si así dijo, si ahí ya, ella ya está. Pero gracias a Dios y esas lindas personas de buen corazón, pues. Pero y seguimos haciéndole el llamado a esa gente linda, va. Así les nace de su bello corazón, va a ayudarle a la abuelita, pues. Como ven ustedes, aquí se entregan las ayudas tal como son. Y si ustedes quieren mandarle a ella su dinerito a ella, pues. O una su canastilla, va, digo yo, para Navidad, pues. Bienvenido sea, sí, ella lo necesita, ella tiene su gasto, allí tiene. Medicinas, y todo lo que se utiliza para estar ahí. Da pena que vamos. Haciendo las curaciones, sí. A mí me da pena también, eh. Mire abuelita, pues sí, usted dice que le da pena, pero acuérdese que usted ya es una, una, una señora ya de avanzada edad. No tiene que sentir pena, porque fíjese que todo tiene su tiempo. Fuimos jóvenes, y después mayores, y después abuelos, y en fin. Y usted no se puede valer por su propia. Sí, porque su dolor de aquí no se me ha quitado. Sí. No, pues solo, son los huesos que me... Pero gracias al señor, las inyecciones también le cayeron bien a la que les puso, va. Sí. Sí, lástima que ya no hubo para seguir. Sí, hombre. Pero sí, pero sí. Hace poco le puse dos, de esas grasas, ¿no? Que cayeron bien. ¿De esas mismas? Estas eran como vitaminas. Son como supuestamente para los nervios. Sí, es que ella necesita vitamina. Ah, sí, sí, es cierto, de esas le puse yo también. Sí, pero sí, gracias a todos los huesos que le puso al chumpir, hasta mí. Ajá, de esas le puse yo al chumpir. Estas son para los nervios. Ajá. Sí, porque mire que como los nervios aquí como me molesta el pie como usted enferma. Mira. Yo le decía a la señora, ¿viera cómo me molestan los nervios? Mmm. Pero gracias a Dios que me alivió bastante. Esa me la regalaron. No, pero está bueno. Es que ella necesita vitaminas para los nervios. Sí, así es, amigos. Entonces, pues, allí les estamos haciendo la cordial invitación, amigos. Siempre no los olvidemos de Tía Vite. Pues nosotros estamos dispuestos. Ustedes mandan las ayudas. Nosotros estamos dispuestos a hacerle llegar las ayuditas a Tía Vite, como les digo. Ella está feliz. ¿Va, abuelita? Que se encuentra feliz hoy. Sí, gracias a Dios. Sí, bastante. ¿Qué le puede decir a nuestros suscriptores, abuelita? Ay, ¿qué le puedo decir? Que me den. Que yo les doy las gracias por las ayudas que me están dando. Y que ya un poco, gracias a Dios, me siento bastante recuperada, ¿verdad? Sí, y a poco les falta ya. Y les agradezco a ellos que siempre Dios los proteja mucho a ellos. Así es que ya le decimos, abuelita, cada ayudita que le manden, pues nosotros siempre ahí en los en vivo vamos a tocar ese tema. Y si le mandan ayuda, pues, aquí vamos a estar. Vaya, gracias a Dios, les agradezco mucho. Y cuando ella, este, al detener ya no, ya que eso le seque, pues ahí ella va a poder ya mover su pie, ya va a poder caminar. Sí, porque no lo puedo asentar bien. Ah, no, todavía está dañado. Ella no puede, digamos, asentar su piecito bien como normal. O sea, a veces no puede caminar. Me he parado, quiero caminar, pero me tiemblan mucho las canillas así. Sí, pero yo digo que ya al sanarse hay que hacer la terapia, va a mover el piecito así. Y así solo hacía, mire, como me tiembla al mover el piecito. Sí. Pero primeramente Dios. Sí, sí, es, pura vez si uno la saca, sale para afuera, si no, no. Ahí tiene que estar en la cama. Y le agradezco a ella también que viene a... Sí, y la cura. ... hacer algo que comer o a limpiarme aquí. Sí, porque imagínese un enfermo ahí no pudiendo hacer nada. Sí, antes podía yo con mi bastón andaba barriendo así caminar. Sí, es cierto, a veces la llamamos que no estaba en su camita porque todavía podía levantarse. Pero ya se va a levantar, ya va a ver. Primero Dios. Primero Dios. La noche, mañana 8 me voy a ir a montar a la rueda. ¡Eso! Eso está bueno, abuelita. Allá la va a ver Brian porque ella es que va a venir también. En la voladora, mire. Vaya, solo le va a volar el pelito con el 8. Mañana es el mero día. Sí, mañana es el mero día. Eso es bueno, abuelita. Gracias a Dios ya se le mira diferente. Ya está un poquito más feliz. Yo digo que... No me pongo... Estoy triste, pero siempre siento que hay cosas de estar alegre, ¿verdad? Sí, porque entre más triste está... Sí, le da más cabida. Y más enfermo, sí. Sí, pues. Se enferma, se toma a pensar tanto así. Sí, pues. Porque el dolor de cabeza no se me ha quitado. Sí. Y tengo el dolor de cabeza. No sé... No sé por qué es que... Si es de pensar o saber de qué. A veces eso pasa, es puro estrés a veces. Ajá. Así es. Así es, amiguitos. Bendito Dios que ya... Porque ya aquí ya no tengo hinchado, ¿verdad? Sí, no. Sí, ya está bonito. El pie ya lo tiene bonito, ¿verdad? Ya ahora tengo el dolor para allá. Un poquito ya, gracias a Dios. Ahí está. No sé, ya está bastante mejor. Ya poquito tiene ya, dice ahí. Bueno, amiguitos lindos, dándoles las gracias, ¿verdad? Por todas esas bendiciones que hacen llegar a nuestra linda abuelita Vite, ¿verdad? Y pues, gracias. Yo les agradezco de todo corazón porque ustedes, pues, se preocuparon por ella, ¿verdad? Y eso, pues, es de agradecer, ¿verdad? Este, aquí, maná bendición de Dios. Les da las gracias de todo corazón. Y también, ¿verdad? Como les dije, si quieren seguir colaborando con ella, pues, pueden seguir colaborando. Cuando nosotros le hacemos llegar sus bendiciones a ella. ¿Y qué los dice Araceli? Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado con la abuelita, como les vuelvo a repetir. Que Dios me los bendiga. Y si, pues, pueden seguir apoyando a la abuelita, pues, muchísimas gracias. Dios se los va a multiplicar en grande, ¿verdad? Y gracias a esa persona anónima que hizo llegar esta ayuda para la abuelita. Así es, amiga. Dios me la bendiga y me la proteja donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Adiós, bendiciones. Adiós. 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 Adiós.